porque más rápido es más rápido hoy por hoy nos encontramos con el chico traga balex preparando un rico ceviche de albacora de albacora es el trabajo explicanos cómo se prepara un ceviche de albacora por acá está el tomate el tomate lo va a licuar con va a ser licuado con con un poquito de agua en otra bala vea tiene el número 23 fabio le dice al más entonces explica un poquito a tu batu a tus seguidores como como prepara un ceviche de pincha agua aquí le falta algo aquí falta cebolla la cebolla falta la cebolla la cebolla y el tomate cebolla y el tomate está allá para trabajar ahí está en la licuadora ya y el pescado el pescado está como a ese albacora y a veces no toca comer arroz con huevo así es todo así es todo tal vez ya que le está haciendo ese pescado a traga balea sacándolo aquí arriba no, ya viene, ya luego viene para picarlo si, pero aquí nomás tiene que ponerlo aquí, ponlo ahí y ahí a eso y ahí tiene que picarlo, hacer los cuadritos hazlo como, hazlo como, hazlo como, hazlo como, hazlo como cubito ahí de verdad que el arroz, el arroz si quedó ahumado pero casi no le doy no huelen, si, por eso mismo yo soy un desastre para la cocina, pero aquí le metemos o sea, uno hace una cosa y el otro hace otra porque se trata de ir de las manos entonces, tampoco yo voy a acostarme allá en mi hamaca por allá me pongo aquí me pongo aquí a chatear, a hacer, me pongo a editar mis vea, ya sabemos, ya sabemos este ya estamos aprendiendo a editar nuestros propios videos para meterle más chispas, para trabajar mejor para ustedes porque poco a poco hay que ir a aprender ah, como dice la mano esa es la idea, cada día aprender acá una cosa más ya le metemos intro, no? y los saludos, los saludos, ya le metemos los saludos hagámosle un saludito para que este video sepa como es el saludo a nosotros comienza tu porque si no conoces a Tragabala no conoces a nadie soy soltero y hago lo que yo quiero porque es más rápido, es más rápido ya sabes, siga en la página, dale like a todos los videos compártete el video porque se van a venir videos mejores porque tienen que darse cuenta que ahora estamos encerrados los pocos videos que podemos hacer perdón, 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 pero deja de mover la mano que tal que me chispea me chispea ya tenemos que bañarlo igualmente pero tal que me chispea el pescado no, pues tiene se la lavo, te lavas la mano te lavas la mano no, 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 de lejito yo con el pescado no me llevo mucho así porque más rápido, más rápido para comerte la hiciste ahí sí, pues, de uva y